A través de la Alcaldía de Ciudad Sandino, el buen gobierno sandinista, con la cooperación de la hermana República de China, Taiwán, entregó cinco viviendas dignas y seguras a humildes familias de este municipio, transformando por completo sus condiciones de vida. Ya el día de hoy, esta es la casa número 26, pero vamos a entregar cinco para un total de 30 viviendas, de 40 que vamos a entregar ya finalizando noviembre. Ya vamos construyendo un por medio de 10 días, cinco casas, entonces ya la próxima semana iniciamos el resto de las viviendas en las diferentes zonas del municipio. Hoy lo estamos haciendo los Carolina Galero, zona 5 y ya en las próximas zona 8 y zona 10. Las familias protagonistas habitaban en viviendas que estaban en condiciones vulnerables, ahora vivirán con tranquilidad bajo un techo digno que se les construyó de manera oportuna. Me siento agradecida porque mi casita se me estaba mojando, se me estaba cayendo y gracias a él, a mi presidente, tengo mi casita. ¿Cómo va a vivir ahora? Ahora voy a vivir bien, gracias a Dios por mi comandante Daniel Ortega. Bueno, gracias a Dios, está buena ahora. Esta casa te la mandó a hacer el comandante Daniel Ortega. Gracias. Gracias. Bien, mamá. Estás muy contenta. Toda la vida. Pues me siento feliz y agradecida con todo, con Dios y con todos ustedes, de verdad, porque ya mi casita, pues, el sin, todo lo tenía bien mal y todo. Y gracias, pues, y les agradezco a todos. ¿Ahora tiene una casita bien? Sí, en casa más segura, sí. Gracias por todo, les doy a todos. Les agradezco mucho que hayan venido a inaugurar mi casita. Yo tenía una casita puro hoyo y ese era mi sueño, tener una casa digna. Y le agradezco al comandante, primeramente a Dios, al comandante y a la señora Flor, que también ella dio para apoyar, pues, para que mi casita se me diera. Le agradezco primeramente a Dios, primeramente a Dios, que me dio mi casita. Y el presidente Daniel Ortega, pues, porque se acordó de los pobres y siempre se ha acordado de todos nosotros. Durante la entrega de estas viviendas dignas y seguras, el alcalde del municipio indicó que próximamente estarán entregando lotes de terrenos del programa Bisbar Martínez como parte de la restitución de derechos del buen gobierno que preside el comandante Daniel y la compañera Rosario. Cristian Carrión, Multinoticias.